Te quiero contar que puedo ser feliz para siempre Ya no hay nadie en mi camino que se robe mi atención, mis sueños, mis ganas de amar Quiero contarte que la vida me dio la suerte De cruzarte en mi camino y ya no quiero otro destino que no sea vivir contigo Y cuando se me acerca tu boca en la boca